Comida típica, artesanías, productos frescos y lácteos, todos 100% tradicionales que dieron forma a la segunda feria del gustico guanacasteco. Para fortalecer el concepto, un pueblo, un producto, se presentaron diferentes artículos con un valor agregado. Fueron elaborados con materia prima producida en guanacaste. Y la UCR también se apropió de este lema. Nosotros apoyamos en el comité organizador, en particular con lo que es el manejo de los participantes que tienen un negocio en el área de productos alimenticios. Entonces estuvimos presentes en lo que fue los criterios para seleccionarlos y la preparación de todos los que están aquí presentes en la feria. Y además damos apoyo con el comité de alimentación y también tenemos presente a los muchachos del trabajo comunal que nos apoyan con algunas charlas sencillas, abiertas a todo público. La feria del gustico es una marca desarrollada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería para permitirle a los productores crear el espacio indicado para comercializar con los diferentes públicos. Y uno de los objetivos principales de este evento es lograr integrar el sector turismo con las micro, pequeñas y medianas empresas. No solo se trata de generar cadenas de valor para las cadenas agroalimentarias, agroindustriales, sino también de valor público. Y eso solo se logra si todos los que estamos sirviendo desde las distintas instituciones nos articulamos. Y la cosa maravillosa de que regionalicemos las cosas es que este país es tan diverso. Y como bien dice ahora nuestra constitución, es multicultural, es pluriétnico, que en cada rincón del país hay algo que apreter, que uno no sabe, porque cada región, cada rincón es distinto. Y eso es solo riqueza.